Soy a veces caprichoso, loco, perco y orgulloso Soy a veces cariñoso, tierno, curso y amoroso No soy el bueno del cuento, pero tengo sentimientos En algo soy el primero, yo soy el que más te quiero Tengo el primer lugar para cuidarte, amarte y complacerte El primer lugar Siendo la vida por tenerte, quien sufre por no verte Soy el primer lugar Puedo fallar, pero al final yo tengo siempre El primer lugar Porque para eso de quererte Irremediablemente Soy el número uno No soy el bueno del cuento, pero tengo sentimientos En algo soy el primero, yo soy el que más te quiero Tengo el primer lugar para cuidarte, amarte y complacerte El primer lugar Soy el primer lugar Porque para eso de quererte Irremediablemente Soy el número uno